¡Suscríbete al canal! 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 exquisita, aprobada bueno, se dice que la lluvia siempre trae cosas buenas y a mí me trajo al parador salto del penitente en el cual voy a hacer un descansito y a comerme esta ensalada con esta exquisita miranesa así que, nos vemos en un rato estos son lugares donde usted se pueda alojar aquí, en el parque del penitente y bueno, como verán tienen unas cabañitas el entrepiso es para gente bajita miren el colchón levantado ahí en el caso mío, que mide un 86 la cabeza me daría contra el techo bueno, por allá vemos unos carteles que nos indican los senderos, las lagunas, los campamentos y el trekking y por allá habría cabalgatas tendría que seguirles mostrando más cosas pero la verdad, me pasó algo más a lo que les voy a contar ahora y no tengo muchas ganas de seguir acá allá vemos la base de la tirolesa que atraviesa con una linga por encima del del arroyo del penitente y por acá vamos acá me retiro del parque del penitente y acabo de ver una cosa que me causó muchísima gracia un zorro corriendo un lagarto y al lagarto fue más experto y se le perdió así que el amigo zorro se quedó sin el almuerzo y el amigo lagarto se quedó con otra vida para contar bueno, les voy a contar por qué salí mal del parque resulta que cuando me agarró la lluvia entré a comer a un parador restaurante muy glamoroso que hay allí que se llama Parque del Penitente el parador del penitente que está colgado sobre el barranco muy lindo, muy coqueto y bueno, vi que había unas croquetitas de jabalí que nunca había comido pedí alguna para la entrada y luego pedí el plato que les mostré que era una milanesa de ternera y una ensalada mixta cuando me dispongo a comer la ensalada después de haber comido un poco veo que tenía gorgojos la lechuga había sido mal lavada tenía bichos y le reclamo a la persona encargada que la lechuga tenía gorgojos fue como haberle dicho no sé, hoy vino Papá Noel al rato me dice ¿quiere que le cambie la lechuga? y digo no, no mirá, del asco que me dio dejé absolutamente todo pedí un café para sacarme el gusto de la boca y cuando voy a pagar me cobraron absolutamente todo y me descontaron solamente la ensalada de lechuga para evitar problemas no quise decir nada pero simplemente me voy muy dolido que a Uruguay le falte tanto en servicios porque no es la primera vez que pasa Uruguay pretende ser un país natural y de turismo y le falta muchísimo en servicios esto que le estoy contando no lo iba a hacer pero para evitar que vuelva a pasar no es que la gente deje de venir pero a ver es lavar la lechuga no estamos pidiendo que hagan una ecuación ni una función logarítmica estamos pidiendo que laven la verdura que le pongan hipoclorito como le deben de poner ¿qué garantías me da a mí que eso que me dieron estaba lavado? la verdad que ninguna lamento decirles esto pero pero es que necesito no es que las cosas que se han ¡Gracias! Vean, acá les estoy mostrando la boleta El nombre del parador Parque Salto del Penitente Minas Uruguay No sé si llegan a verlo La fecha en la que fui Capaz que porque es el Día de los Inocentes Y bueno, me cobraron el cubierto La croqueta El agua Y esto que era milanesa con ensalada Me cobraron La milanesa Y me descontaron la ensalada Después de esto pedí un café Para bajar el asco que me había proporcionado Y también me lo cobraron Esto fue lo que pagué Con el descuento de la ensalada Realmente a Uruguay le está faltando Mucho en el aspecto de tratar bien A sus clientes en el tema turista Y después hablan de Uruguay natural Y país de turismo La verdad que esto fue lamentable No lo digo con afán De lastimar a nadie Simplemente para que estén precavidos Quienes quieren ir a este restaurante Como van a ser tratados ¿Qué pasa amiguito? ¿Qué pasa? Se perdió Está con sed amigo Bueno No, no se perdió No se viene el camino Está paseando Bueno, nos vemos allá en la Villa Serrana Siga disfrutando No se si se llega a ver Ahí se ve mejor Esas casitas colgando del abismo Son lugares para hospedarse Y también veo unos domos Más atrás O sea, se ve que Esa forma tan peculiar De alojamiento de montaña Ha llegado también a este lugar Y bueno El modernismo El modernismo También ha llegado a estos lugares El paisaje que vemos Subiendo el cerro Para llegar a este lugar Es Superlativo Es Una cosa de no creer Miren esos piñones de piedra No creo que se pueda O sea Es difícil Es difícil Decirles lo que se siente Viendo esa hermosura La cámara La filmación No lo va a mostrar Pero créanme Que tienen que venir Porque esto es Una belleza Ahí vemos un restaurante Con un vagón afuera Y por acá Un vistón De un millón de dólares Bueno Y acá vemos Las dos manitas Rezando de otra De otra óptica Este es el cable que les digo Y aquello es la estación De la Pironita Y acá señores Me despido Prometiendo volumen A ver muy pronto Vámonos